Mámen y go, 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 mámen y go. Empezamos el 21 de junio con algunos encuentros entre los distintos niveles y bueno, seguimos con el evento de la capilla musical que hace poco tuvimos el primer encuentro y ahora viene en este 23 de septiembre, muy cerca de la fecha de la inauguración de la congregación de las hermanas adoratrices, hacemos el festejo, digamos, de nuestros 130 años. En ese festejo vamos a poder en un primer momento participar de la misa, a las 9.30 horas, luego va a haber recepción de autoridades a partir de las 10 horas y posteriormente a las 11 horas, acto académico. A las 21 horas se llevará a cabo en la capilla musical el evento con el coro municipal en el cual Leonardo Nola nos brindará toda su música. También a invitarlos a la profesora de Escuela de Danza, Chela Capillas, que nos compartirá su danza y su música, por eso también les agradecemos y queremos compartirlo con ustedes. Ya se están preparando como ustedes podrán escuchar y los invitamos a todos para acompañarnos en los festejos de los 130 años. Este viernes con entrada libre, ¿cómo va a ser? Sí, la entrada es libre y gratuita para que nos puedan acompañar todas las personas en el marco de los festejos. Se continúa el 30 de septiembre a las 20.30 horas con el último evento de la capilla musical que fue postergado y que es la presentación del Conservatorio de Música Provincial. Y bueno, es algo que estamos esperando porque ya lo habíamos preparado y bueno, ese va a ser el evento de cierre de estos 130 años. Bueno, se han ido realizando distintos tipos de actividades, ¿no? Para nombrar algunas de ellas en lo que va de este 2022. Sí, en el marco de los 130 años de los festejos también se llevaron a cabo actividades creativas y lúdicas en los meses de junio para poder acompañarnos entre los diferentes niveles, nivel inicial, primario, secundario y nivel superior. Sí, están invitados todas las personas que quieran acompañarnos y sobre todo, bueno, directivos, profesores y también ex compañeros para que puedan acompañarnos. Queremos informar, bueno, en el marco de estos festejos que la institución ha llevado adelante, digamos, actividades que tienen que ver con visitas de algunos pedagogos importantes como fue el encuentro con Rebeca Nijovic, también se han estado haciendo jornadas interniveles, es decir, todos los niveles han estado acompañando a otro nivel de alguna manera. El Instituto Superior ha hecho formación con el nivel inicial y primario, el nivel secundario y el nivel primario han trabajado en actividades articuladas con los estudiantes de sexto año y primer año, con proyectos como Siendo en mi ciudad, en donde han marcado cuáles son los puntos más importantes para las infancias y las adolescencias de nuestra ciudad para ir a visitar. Y próximamente vamos a tener también una actividad interniveles, posterior al Día de la Diversidad Cultural, en donde vamos a trabajar específicamente con representantes de comunidades originarias y vamos a tener además también un taller de canto andino, digamos, para todos los chicos, distintos grupos de los distintos niveles que están en la institución. Bien, entonces se involucran a directivos, docentes, alumnos, la familia, toda, ¿no? Exacto, la idea es que podamos integrar ese recorrido que empieza en sala de tres años y acompañarnos todos los niveles en esos recorridos. Así que, bueno, estamos muy contentos porque este año hemos participado en muchos proyectos de este tipo y, bueno, la idea es hacer como un cierre de esta jornada internivel con también invitados para el día 21 de octubre, digamos, y con la participación de los estudiantes de todos los niveles. Bien, ¿hacemos la invitación para lo que va a ser este viernes? Bueno, los invitamos a todos, a todos los presentes que quieran acompañarnos en el marco de los festejos de los 130 años, bueno, en la capilla musical a las 21 horas y la celebración, no hay 30 horas y 11 horas el acto académico entre los diferentes niveles. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.